Pudiera iniciar diciéndote que es la famosa discusión de este tema de trabajar para otro, para ti. Trabajar para otro, ¿es invertir en ti o no? Esta conversación hay que estar listo para tenerla. Si usted no está listo para entrar con nosotros en esta conversación, quita el podcast. Bueno, mi gente, bienvenidos una vez más a ese espacio del metaverso donde seres humanos y otras especies del mundo del Internet buscan una perspectiva como a cada uno de nosotros nos gusta. Realista del día a día del trabajo, consejos, experiencias y toda una gama de temas donde tratamos de profundizar en ese espacio donde duramos la mayor parte del día y la mayor parte de los días de nuestra semana, ¿verdad que sí? Total. Entonces, en este episodio hemos querido bajar un poquito a la parte reflexiva del día a día del trabajo y me he querido acompañar de una persona muy especial para tratar de buscar cómo desnudar un discurso que para mí está un poquito como un poco oscuro, un poquito desfasado, quizás es un poco conflictivo para las personas. Y que genera mucha interacción. A veces la gente está de acuerdo, a veces no. Y pues entonces aquí me hago acompañar de Juan Carlos Rodríguez, mejor conocido como Invierte en Ti. Vamos a ver, tú eres speaker, autor de cuatro libros, despierta, fracasando hacia el éxito, emprenden pareja e invierte un minuto en ti. Invierte en ti un minuto. Invierte en ti un minuto. ¿Por qué un minuto? Te lo traje de regalo el libro. ¿Sí? Sí. Ahí está. Excelente. ¿Y por qué un minuto? Bueno, es un libro para generar hábitos de lectura. Ok. Para las personas que no lo tienen, la exigencia del libro es tan mínima, tan irrisoria, que tú le saques un minuto. Claro. O sea, le sacas un minuto a ti. ¿Tú te sientes en la obligación de...? Yo tampoco. Tú sabes, entonces es una lectura que tiene un principio, tiene un fin, es una reflexión mía. Realmente es una recopilación de muchísimas publicaciones que yo he hecho a lo largo de los años. Y están ahí todas diseñadas y desarrolladas en una página. Entonces empieza con un título, un desarrollo, una frase, y ahí termina. Ok. Entonces la idea es que tú leas eso, te quedes reflexionando en el día. Tiene 365 días, o sea, para cada día tiene uno. Y la idea es que tú leas de lunes a lunes, porque es mejor leer poco y constante que leer mucho. Una semana. Claro, y después soltarlo. Exactamente. Entonces es un libro también que funciona para el inodoro. O sea, es un libro que tú puedes utilizar literalmente en el baño. Y mientras tú estás sentado ahí, tú lees un minuto. ¿Entiendes? En vez de llevarte el teléfono celular, tú lees el minuto y reflexionas sobre él. O sea, es un libro para llevar una fila. Claro. Es un libro para hacer un turno en el dentista. O sea, es un libro realmente muy práctico. Claro, que no es una carga que tú vas a sentir. Y digo, wow, tengo la obligación de tener que leerme estas 20 páginas que me comprometí al día. No, un minuto. Un minuto. Y también es fácil de compartir. Tú le dieras una foto a la página. Si ese día, el día que tú leíste te impactó, y tú se lo compartes aquí, entonces lo querrás compartir. Claro, reflexión. Y se lo estás compartiendo completo. Claro. ¿Entiendes? O sea, que es bastante versátil. Y se está vendiendo muchísimo, de verdad, gracias a Dios. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, vamos a ver cómo entonces vemos, con esa practicidad que estructuraste ese libro, vamos a ver cómo de manera práctica le damos entrada a este tema y a este debate, como te decía yo antes de empezar a grabar. Y te digo debate porque es una discusión que yo entiendo que, como dije ahorita, genera mucho tirijala entre la gente. Y pudiera iniciar diciéndote que es la famosa discusión y conectando con tu discurso, de alguna manera, es de este tema de trabajar para otros. Que es, entre comillas, verdad, lo que conocemos como emplearse, como estar bajo un contrato de trabajo, tener una persona que te indique lo que tú tienes que hacer. Y a cambio, obviamente, tú recibes una remuneración. Eso es el empleo puro y duro 101. Y entonces, a partir de ahí, ver este conflicto que genera a veces entre las personas, discutir y decir, no, yo no le trabajo a nadie. Yo no nací para trabajar para otro o está mal trabajar para otro, porque eso es hacer que el otro se enriquezca o que el otro le saque provecho a tus conocimientos, a tu tiempo, a tu esfuerzo. Y, obviamente, están las personas que sí, pues, y me puedo incluir también, valoramos el trabajo en distintos aspectos. Entonces, para ir rompiendo el hielo de manera principal para ti, trabajar para otro, ¿es invertir en ti o no? Sí, claro. Es invertir en ti, claro que sí. Ok. Eso, esta conversación hay que estar listo para tenerla, porque es una conversación profunda. Claro. Entonces, a mí me gusta bucear, a mí me gusta entrar en profundidad, me gusta buscarle contenido a las cosas. Estamos viviendo en unos tiempos donde todo es superficial, donde dímelo todo en un minuto. Claro. Entiende, entonces, yo no soy de ahí. De hecho, las personas que puedan profundizar van a ser las personas que van a dirigir a todos los que se queden en la superficie. Ok. Entonces, si usted no está listo para entrar con nosotros en esta conversación, quita el podcast. Ahora, ya te he advertido. Quítelo ahora. Quítelo ahora porque no se saca nada de poco tiempo. Las cosas buenas toman tiempo. Claro, hay que cocinarlo lento, pero bien. Exactamente. Nunca va a ser igual una comida de microondas a una comida que te haga tu mamá cuatro horas un domingo. Entiende, nunca es igual. Entiende, entonces, para entrar en materia con tu pregunta, que si es invertir en ti, claro que sí. Sí, porque la gente que tiene empleo son personas que, yo lo puedo, pudiéramos categorizarlo, que sería un atrevimiento, pero yo soy de arriesgarme, en dos grupos. Ok. Los que no están listos para emprender y los que están emprendiendo en la empresa donde están. Ok. Ok. Entonces, yo creo que las cosas, yo aprendí de Tony Robbins que las cosas muchas veces no hay que cambiarlas, que hay que cambiar la manera de ver las cosas. Porque cuando tú cambias la manera de ver las cosas, las cosas que tú ves cambian. Claro. ¿Entiendes? Entonces, el problema lo estamos viendo desde, estamos abordando siempre y lo tomamos como algo tan como natural y como que es el único, la única manera de verlo. La gente lo ve siempre por la parte de producir dinero. Entonces, ciertamente hay personas que el estilo de vida que quieren tener, la vida que quieren vivir, el trabajo que tienen, se adapta a esa vida. Tener un emprendimiento, tener un emprendimiento es una preocupación constante. Sí. Tener un emprendimiento. Las personas que dicen, no, que yo quiero ser mi propio jefe, que yo quiero tener tiempo, tú no sabes lo que tú estás hablando, mi hija. Tú no sabes lo que tú estás hablando porque emprender es para psicópatas. Y no quiero decir psicópatas como lo dicen en la calle. Es realmente así. O sea, es para gente literalmente loca porque tú cambias un jefe por cientos de jefes, por docenas de jefes, que son tus clientes. Entonces, tú cambias ocho horas por dieciséis. ¿Entiendes? Entonces, tú crees que tú vas a tener más tiempo. Pero realmente lo que tú acabas de meterte es muchísimo. Es un lío. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en tu empleo, tú tienes una parte de la maquinaria. Tú estás encargado de una parte. Que eso no lo dejas Henry Ford, ¿verdad? Con el tema de la línea de producción. Entonces, tú estás encargado de una parte. Las empresas son como líneas de producción. Obviamente, cuando ya son grandes, cuando son pequeñas, todos tenemos que ser pulpo. Sí, tienes que hacer lo administrativo y lo operativo y coger la llamada aquí, claro. Exacto. Tú tienes que poder hacerlo todo. Pero vamos a hablar de empresas, ¿verdad? Ya constituidas, grandes. Vamos a que ya tienen un tiempo. Una cultura organizacional. Exacto. O sea, tú estás encargado de una partecita. Tú eres el auxiliar de contabilidad, o tú eres uno de los contadores, o tú eres una de las personas de venta, o tú eres, tú estás encargado de una parte. Y si tú esa parte no la estás manejando en excelencia, ¿cómo tú vas a pretender hacerlo todo en tu emprendimiento? ¿Ser mercadólogo, el de venta, el delivery, el de producción, el de compras? O sea, si tú en tu empleo, la empresa que te está dando la oportunidad, es un entrenamiento pago. Mira la manera diferente de ver las cosas. Es un entrenamiento pago. Porque es posible que la disciplina que tú tengas sea tan floja. Que tú necesites entrenamiento. Que tú necesites, que te exijan que llegue una hora y que te vaya una hora, porque tú ni siquiera eso puedes hacer todavía con el nivel de desarrollo que tienes. ¿Entiendes? Entonces, tú no puedes todavía cumplir horario bien. Y tú, las tareas que tú tienes dentro de tu responsabilidad, tú no las haces en excelencia. El que no haga, el que no haga su trabajo dentro de una empresa, en excelencia no tiene ni la más remota posibilidad de ser buen empresario. De emprender, claro. ¿Entiendes? Porque reitero, como empresario, como emprendedor, tú vas a tener que hacerlo todo. Claro. Te va a tocar hacerlo todo. Entonces, ahí viene la, ajá, que el emprendimiento es difícil, que en el mercado no hay, en la calle no hay dinero. Que la cosa está mala. Que la cosa está mala. No es que la cosa está mala, eres tú el malo. ¿Entiendes? La cosa no está mala. En el mismo país donde tú te estás quejando, se están vendiendo Ferrari. ¿Entiendes? Hay gente que está haciendo dinero en el mismo país, con las mismas circunstancias que tú. Una vez yo me le quejé a un mentor, porque estaba lloviendo, y él me dijo, oye, me sobró, los ricos también llueven. Claro. Todos estamos en las mismas circunstancias. En las mismas circunstancias. La diferencia es cómo tú actúas ante esas circunstancias. Entonces, yo creo que hay un mal approach, una manera incorrecta de abordar el tema. Yo no lo culpo, no culpo a nadie que esté viéndolo de esa manera, porque hace años atrás yo le daba durísimo al empleo, en mis conferencias, con esa misma retórica. Sí, claro. Yo era anti-empleo antes, pero de una manera seria. ¿Y por qué cambió el discurso? No, porque la experiencia va entrando, ¿entiendes? La experiencia va entrando, la gente, tú vas entendiendo. Yo empecé con un grupo de emprendedores, que algunos todavía están conmigo, o estamos juntos, pero luego no vimos la necesidad de comenzar a contratar gente. Y cuando comenzamos a contratar gente, con el discurso que yo tenía, la gente me renunciaba. Y me decía, no, yo me voy a ir a emprender. ¡Wow! Pero cuando se emprendía, y le iba mal, entonces terminamos empleados en otro sitio, y ni ganó él, ni ganamos nosotros. Ni una cosa ni la otra. Ni la otra, exactamente. Porque no es, al empleo, el empleo no es otra cosa que una oportunidad. A usted le están dando la oportunidad de usted entrar a una estructura mucho más grande que la que usted pudo imaginar pertenecer. Y usted entra ahí a usted ofrecer un trabajo. Y realmente tú eres un emprendedor, porque tú eres tu empresa. Tú mismo eres tu empresa. Y tú haces un acuerdo comercial con la empresa de que tú vas a dar tu tiempo, tu enfoque, tu creatividad, tu impulso, tu resolución de problemas. O sea, tú vas a vender eso por lo que te están pagando. Claro, que inclusive también, viéndolo desde la otra óptica, y como tú bien lo comentas, a cambio, no solamente te están dando una remuneración, sino que en muchas ocasiones, como regularmente pasa, te están intercambiando un conocimiento al que quizá tú no tenías acceso, y una experiencia, ¿verdad? Y un entrenamiento. Claro, y sobre todo también otra parte que quizá no mucha gente ve, por ejemplo, con el tema del manejo de los clientes. A veces cuando emprendemos, ah, bueno, queremos emprender, pero lo primero que tú tienes que hacer es precisamente buscar la manera de captar esos nuevos jefes, esos clientes. Y tú vas a pasar por una curva súper fuerte en la que quizá tú vas a durar seis meses, donde tú no vas a encontrar quizá diez clientes. Claro. Pero quizá empleándote y obteniendo esa experiencia, tú tienes un acceso a una cartera de clientes, con un volumen de negocio y de trabajo constante, y a nivel económico también, que quizá no te va a dar la oportunidad. Reitero, es un entrenamiento pago. Aunque hay que hacer una distinción ahí para que no saquen de contexto lo que tú acabas de decir, porque no es que yo voy a entrar a un trabajo, a manejar a los clientes de la empresa, para escógemelo para mí. No, no, no. Entonces, eso es importante aclararlo. No, no. Entiende. Ahora bien, el empleo es, reitero, es una gran plataforma para invertir en ti. Porque ahí tú vas a aprender de liderazgo, vas a aprender de trabajo en equipo, vas a aprender de cultura organizacional. O sea, tú trabajando en una empresa con la actitud correcta, escuche bien, con la actitud correcta, usted puede ahorrarse años de situaciones en tu futuro emprendimiento. Pero cuando las personas entran a un trabajo, modo víctima, modo huevo, y estos son las piedras, y a mí me engañaron, a usted no le engañaron, y lo que te pagan no es poco. Eso fue lo que tú negociaste. O están explotando y abusando de mí. Exactamente. Eso fue lo que usted negoció. No es que ellos te están pagando poco, es que usted no se sabe vender. No es que te están pagando poco, es que usted no se sabe vender. Entiende, entonces usted tiene que saberse vender. Y hay veces que tú no tienes nada que vender, mi amor. Te toca tomar experiencia, te toca hacer tu fila. Entiende, usted no tiene nada que vender. Te están pagando lo que está en el mercado precisamente porque usted no sabe hacer nada. Lo que usted llegó aquí sabiendo hacer, párese ahí, ya, vigila la puerta. Más nada, o sea, tú no sabes. Entonces, tú estás aprendiendo aquí, tú te estás desarrollando aquí, tú estás haciendo cosas aquí. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo tú no vas a pagar eso a nosotros? Si nosotros te estábamos pagando, para entrenarte. ¿Cómo tú no pagas eso a nosotros de vuelta? ¿Cómo tú no devuelves el conocimiento, que es algo que nadie te puede quitar? Exactamente. Entonces, la única manera de devolver eso, adivina con qué, con algo hiper costoso, que mucha gente no lo trae de fábrica, lealtad. Claro. Entonces, tú devuelves eso con lealtad. Por eso, hay empresas que tú entras y te dicen, ah, yo te voy a entrenar, pero tú me vas a dos años de trabajo. Claro. Ah, no te gusta, no te quiere amarrar. Ah, pero ¿y cómo? Lo que yo estoy depositando en ti, lo que yo estoy invirtiendo en ti, lo que yo estoy sembrando en ti, y cómo yo lo devuelvo. Ahora, pero mira. Cómo yo tengo un retorno. Hay mucha gente que ese discurso le puede sonar conflictivo en el sentido del, tú me das, yo te doy de manera proporcional, entre comillas, porque mucha gente no lo ve por la parte de la educación y de la experiencia que te brinda. Lo ve en el sentido de que, ok, yo te voy a pagar con lealtad, pero en el momento en el que tú tengas que salir de mí o desvincularme, o buscar un perfil mejor que el mío, tú no vas a demostrar fidelidad conmigo. Esa es lealtad. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una percepción diferente con relación a eso. Yo creo que al bueno nunca lo sacan. Si usted es dispensable, usted tiene que revisarse. Porque el que resuelve, le buscan la vuelta. Pero entonces ahora estamos matando otro discurso más. Porque, y aquí esto se va a llenar de discursos tradicionales y de cajón, yo he escuchado hablar de compañeros, de amigos, de personas inclusive que uno pudiera decir que son más maduras que uno porque uno quizá puede tener contacto con algún adulto, con el papá de un amigo, el tío de un amigo, etcétera, que todos pueden coincidir en decirte, mira, es que realmente nadie es indispensable. Pero entonces yo escuchando eso diría, bueno, pero yo puedo generar un poquito de fidelidad comportándome con la actitud correcta, como tú comentabas. Lo que pasa es que hay niveles, ¿entiendes? O sea, hay un nivel en el que tú buscas empleo con un currículum y hay un nivel donde tú buscas empleo con un contacto, donde no te piden ni el currículum. Claro. ¿Tú entiendes eso? Sí. O sea, hay un nivel ejecutivo donde eso es por relaciones. Sí, claro. ¿Entiendes? Relaciones. No quiere decir que las relaciones no estén en un nivel más bajo, pero cuando son empleo donde tú entras, tú sabes, como por así decirlo, por una licitación, porque hay muchos... Claro, que tú estás compitiendo. Tú estás compitiendo. Entonces, ahí al bueno no lo sacan, al bueno lo buscan la vuelta. Con el bueno hacen otro departamento, con el bueno lo ponen al lado, con el bueno hacen algo. Y el bueno, estoy hablando, no solamente desde las competencias, o sea, de que sepas el trabajo, sino también el que tenga el carácter correcto. Carácter y competencia son las dos alas de un avión. Hay gente que se enfoca nada más en tener las competencias, pero no tiene el carácter. Entonces, ¿dónde está tu actitud? ¿Dónde está tu resiliencia? ¿Dónde está tu resistencia a la presión? ¿Dónde está tu liderazgo? ¿Dónde está el trabajo en equipo? ¿Dónde está tu resistencia al chisme? Claro, tu habilidad de resolver los conflictos. Exactamente. O sea, tu habilidad de comunicación, ¿dónde está eso? O sea, eso tiene que ver con carácter, eso tiene que ver con habilidades blandas. Claro, eso no tiene que ver con la licenciatura, ni con la materia de esto, aquello de la universidad. Exacto, pero hay personas, entonces, la otra vuelta. Tienen todo eso, pero no saben hacer nada. Entonces, tú lo entras y duran dos horas tratando de mandar un correo. Claro, son discursos vacíos. Porque no tienen la competencia. Y tú lo ves que son muy chulos, y eso es una chulería, y eso en el pasillo, y todo el mundo lo invita. Y cuando ellos cumplen años van más gente que lo que van cuando cumple el presidente. Y eso es un carisma impresionante. Pero cuando tú le hablas de resolver, de ir al trabajo, entonces ahí no resuelve. Se cae. Entonces, o la gente que resuelve, como no tiene, entonces pasan por sangrones, pasan por mala actitud, pasan por lo que cae mal, ¿entienden? Entonces, pero es porque, porque esta gente hacen el trabajo de la gente que no hace el trabajo. Y entonces, esta gente tiene una visión diferente de lo que se está haciendo. Claro. Entonces, van cargados, van con la disciplina. Son los que llegan temprano, son los que se van tarde, ¿entienden? Son los que sacrifican su propia vida y la de su familia por el proyecto que se está haciendo. Entonces, hay veces que los otros lo cogen más suave y ellos van más cargados. Entonces, viven irritados en ese sentido. Claro. ¿Entienden? Entonces, tú quieres venir a socializar con ellos y ellos lo que pueden dar es darte una mordida. ¿Entienden? Entonces, yo veo las cosas, yo veo las cosas de, precisamente por eso hago lo que hago, porque lo veo, veo las cosas diferentes. Veo las cosas, hay un pensamiento que impulsó Jobs que se llama pensamiento lateral, que es la cosa, precisamente durante mucho tiempo, el eslogan de Apple era Think Different, Piensa Diferente. Claro, fuera de la caja. Exactamente. No, y no fuera de la caja. Lo que tú tienes que darte cuenta es que no hay caja. Uh. ¿Entiendes? Buenísimo. De eso es lo que tú tienes que darte cuenta. Claro, no existe la caja. No existe la caja. O sea, la caja ya es un parámetro. Entonces, tú lo que tienes que darte cuenta es que no existe. Y cuando tú te das cuenta que estás desde la nada, tú puedes construirlo todo. ¿Entiendes? O sea, cuando tú te das cuenta que cuando tú no sabes lo que no sabes, oye eso, cuando tú no sabes lo que no sabes, ahí es que tú puedes construirlo todo. Claro. Porque ahí todo es posible. Desaprender para aprender y mostrarte dispuesto como a la oportunidad de que ingrese la experiencia, el conocimiento. Entonces, yo creo que es un tema de actitud y yo creo que es un tema de madurez. ¿Entiendes? O sea, las personas intercambian sus padres por sus jefes. Precisamente en su inhabilidad de crecer. ¿Entiendes? Entonces, como no crecen, como no se desarrollan, como la madurez no va con la edad, tú puedes tener una persona de 30, 45 años que ahora su papá es su jefe. Entonces, yo tengo una relación, la relación que yo tengo con mi papá, que a lo mejor no es la más comunicativa, ¿entiendes? Porque a lo mejor tengo un papá militar o tuve un papá ausente. Entonces, ahora yo estoy buscando esa figura en mi jefe. Y yo creo que mi jefe me dé el amor que no me dieron en mi casa. Pero él no tapa eso, ¿entiendes? Él está por un resultado. Entonces, no, yo... Óyeme, pasa de todo, ¿entiendes? Sí, sí, sí. O sea, pasa de todo. Es cierto. Y por eso los líderes, los líderes, si te das cuenta, los gerentes que gestionan gente, no son muy dados a la parte técnica, sino que son mucho más volcados a la parte gerencial, a la parte del carácter. ¿Por qué? Porque a mí no me pagan por saber hacer el trabajo. A mí me pagan por yo manejar a quien sabe hacer el trabajo. Claro. ¿Entiendes? Entonces, por eso tuve técnicos que dicen, ah, pero yo sé más que el jefe mío, y a mí no me pagan lo que él le paga. Sí, porque él sabe manejarte a ti. Claro. Que tú sabes manejar a la máquina. Entonces, Luis, pasa de todo, porque en una empresa la materia prima es la gente. Precisamente cuando el liderazgo de la empresa no está volcado a las personas, entonces se enfocan en desarrollar muchos procesos. Y en automatizar la empresa a un punto donde gente tonta la pueda llevar. Claro. Donde todos son máquinas. El sistema es tan robusto que tú te conviertes en un número. Entonces, tú pasas de tener una organización a tú tener una empresa. Una empresa fría. Claro. Una factoría. Exactamente. Entonces, yo voy más con el tema de las personas, porque cuando la gente está en estas empresas que están tan estructuradas, la gente no da su 100%. Porque precisamente esa frialdad que le permite operar hace que la gente sea apática a la visión de la empresa. Claro. ¿Entiendes? Entonces, yo estoy aquí ganándome dinero. Y si esto a las 5 de la tarde coge fuego, mejor. Claro, porque a mí no me importa. Exactamente. Si ellos no se preocupan por mí y yo no les importo, ¿por qué ellos tienen que importarme a mí? Hay una frase que me ha perseguido durante muchísimos años de John Maxwell, que te la quiero compartir. Y dice, a la gente no le importa cuánto tú sabes hasta que ellos saben cuánto ellos te importan a ti. Voy de nuevo. A la gente no le importa cuánto tú sabes, o podemos también decir, a la gente no le importa cuánto tú tengas, cuánto tú sabes, hasta que ellos no saben cuánto ellos te importan a ti. O sea, que hasta que la gente no se da cuenta que ellos son importantes para ti, la gente no se entrega. Claro. ¿Entiendes? La gente no se entrega. Y la gente es importante cuando tú le dedicas tiempo. Cuando tú identificas como líder, y aquí vamos a hablar de liderazgo, ¿verdad? Claro. Cuando tú identificas como líder, ¿cuáles son esas necesidades emocionales que esa persona no tiene cubierta? ¿Cuáles son esas lagunas que trae desde la infancia? Y tú como líder y como ser humano, tú sabiendo lo que esa persona carece, a veces de atención, siempre, casi siempre. Atención, amor, comprensión. Claro. Hay veces que es dinero, puro y duro es dinero, pero hay veces que no es dinero. Muchas veces no es dinero. Claro, a veces tú necesitas que te escuchen. Exactamente. Claro. Exactamente. Entonces, cuando tú identificas dónde que esa persona, qué es lo que esa persona realmente está buscando, hay personas que, como le llaman el salario emocional, óyeme, yo estoy dispuesto a darlo todo, y me están pagando poquito, pero es el trato. Claro, yo tengo ese sentido de pertenencia. Es que me tratan como no me trataron en mi casa. Y ahí es que la empresa comienzan a decir, esto es una familia. Claro. Entonces, hay otros que no se identifican. ¿Qué familia del diantro? Yo no soy de aquí. Tú estás loco. ¿Entiendes? No se identifican, pero hay otros que sí. De hecho, yo hice una investigación, tú te puedes imaginar, hace muchísimo tiempo en una clase de mercadeo en la universidad, y hablaba de Walmart, y de cómo Walmart pagaba tan, tan poco, que las personas que trabajaban en Walmart, el ingreso era tan poco, que podían aplicar a Welfare en Estados Unidos. ¿Qué? Ajá. Y la gente se quedaba en Walmart por cosas como la que te voy a decir. Cuando tú llegabas el primer día, cuando te iban a entrar a presentarte al equipo, todo el equipo de la tienda de ese turno se paraba, se reunían en un cuarto, y cuando tú entrabas te aplaudían. Llegó el héroe. Como si tú fueras... Como te recibían. Y te recibían con abrazos y vainas. Gente que tú ni conoces. Gente que tú ni conoces. Que tú lo estabas viendo por primera vez. Claro. Entonces todos, o sea, en unas rondas, todos te daban un abrazo. Claro. Entonces, hay gente que llega, o sea, hay veces que usted da por sentado lo que usted siempre ha tenido en su vida. Pero hay gente que se muere porque alguien lo abraza. Sí. Que se muere. Literalmente se muere porque alguien lo abraza. Hay unos videos por ahí en YouTube, viejísimo, que aparece un tipo en un metro que dice, te escucho por un dólar. ¿Y el tipo con fila? Wow. Con fila los videos de YouTube. Con fila, con fila. Con fila. La gente haciendo fila, paga un dólar para que lo escuche. La necesidad que tiene la gente en esas urbes frías, donde hasta para hablar con alguien es un peligro de demanda. Claro. Como en Estados Unidos. Entonces, óyeme, es difícil. Por eso es que tú ves que esos alemanes y esos tipos vienen para acá y no los saca nadie de aquí. Porque aquí, por lo menos, la gente habla. Muy cálido. Aunque sea paja de coco, ¿entiendes? Pero la gente habla. Y entonces, de una vez que ellos dicen, ay, qué cálido, qué cálido. ¿Por qué la gente habla? ¿Entiendes? Entonces, la gente, cuando tú vas a una empresa, tú debes de buscar la manera de identificar qué es lo que la gente quiere y hay parámetros. Por ejemplo, hay gente que le gusta el control. Y si tú le das qué controlar, ese se va a quedar ahí por los siglos de los siglos. Hay gente que le gusta el poder. Y si tú le das qué manera. Para satisfacer ese poder. Ese, ese, ese deseo de poder. Hay gente que es money driven, que es dinero. A mí, mira, tú, haz lo que tú quieras. A mí, háblame de dinero. Entonces, dinero. Entonces, a ese tú lo pones. Pero si el que es dinero, tú lo pones en un sueldo fijo, ya ese es lo que está buscando. Él ve cómo él va a emprender. Claro. ¿Entiendes? Pero si al que le gusta el dinero, tú lo pones en ventas y tú le permites que él tenga. Le genera incentivo. Claro. Y tú agarras y compras un mapa y le enseña el país y le dice, todo el territorio es tuyo. Es tuyo. Resuelve. Y ese tipo ve eso y dice, te puede imaginar. ¿Entiendes? Entonces, todo es como tú aprendas a interpretar a la persona. ¿Entiendes? Los problemas de una empresa se resuelven de la puerta para afuera. Y eso lo que quiere decir es que se resuelven en el reclutamiento. Los líderes tienen que ser muy buenos, tener un muy buen ojo al momento de reclutar. Porque no fue que te robaron, fue que usted contrató un ladrón. No es que esta persona es problemática y chismea, es que usted contrató un chimoso. O sea, la madurez te hace asumir la responsabilidad de tus decisiones. Entonces, el problema no lo tiene el otro. El problema lo tiene tú que lo buscaste. Claro. El problema lo tiene tú que lo dejaste entrar. Por eso, los problemas se resuelven de la puerta hacia afuera. ¿Entiendes? Entonces, cuando las personas que a quienes estamos dirigidos en el podcast, ¿verdad, Luisa? Sí, claro. Las personas que están asalariadas. Los jóvenes. Claro. Que están subiendo. Especialmente a los jóvenes. Yo le pudiera decir que si usted aprende a trabajar con la gente, usted va a subir rápido en cualquier empresa en la costa de este. Porque lo que más hace falta y lo que siempre va a hacer falta es personas que amen a la gente, que genuinamente quieran trabajar con la gente, que entiendan el poder de trabajar con esta máquina, con esta creación tan perfectamente imperfecta que creó Dios. Claro. Entonces, si usted tiene, si usted se pone a estudiar eso, como por ejemplo, Andrew Carnegie, el magnate del acero, para ese tiempo, él tenía empleados que ganaban un millón de dólares en ese tiempo. Un millón. Usted lo puede buscar, está en YouTube. Un millón. Y le preguntaban que por qué él le pagaba un millón a esa gente. Y él decía, porque esta gente sabe tratar con gente. Y ellos eran los que vendían, todos los billones que vendía él en ese tiempo. Claro, sin esa gente no había nada. Pero ¿cómo a alguien que te venda 200 millones, tú no le vas a dar un millón? Claro. Dame el favor del cuero sale a la correa. Lo vale. Entiende. Pero lo vale, pero re que te lo vale. Claro. Ahora, ¿qué es lo que sabía hacer esa gente? Esa gente lo que sabía hacer era. Tratar a la gente. ¿Eh? Claro. Tratar el trato. El trato. Y mire, ese otro conflicto, ahí hay otro conflicto más. Hay mucha gente, y en especial los jóvenes, que vamos a ponernos en esta situación típica. La tendencia es que los jóvenes lo que queremos es estudiar para tener un perfil profesional, una licenciatura, una carrera. Y, bueno, emplearnos para empezar a subir en calidad de un perfil técnico y luego aspirar al liderazgo. ¿Pero para qué, por ejemplo? Bueno, en principio esa es la supuesta meta, para escalar a puestos gerenciales. ¿Pero qué es lo que están buscando? Claro. Quizá no tiene muy claro cuál es la meta ulterior, porque hay gente que no sabe si va a emprender, si quiere terminar siendo la última parte de la empresa. La gente está buscando dinero. La gente está buscando dinero. Y, precisamente, por eso usted no se lo gana, porque usted está buscando dinero. La gente debe de identificarse con lo que en la empresa están tratando de hacer. Usted no debe de buscar un lugar para simplemente generar dinero. Usted debe de buscar un lugar para aportar, para construir. Usted debe de buscar un lugar donde usted se va a sembrar. Claro. ¿Entiende? El bambú dura siete años desarrollando una red, una red de raíces para poder crecer. Pero si usted lo que quiere está brincando y usted se siembra en un tarro para poder moverse, la red de raíces es muy pequeña. Y el bambú crece de acuerdo a las raíces que tiene. Por ende, si tú quieres crecer más es porque te tienes que plantar en un lugar donde tú realmente puedas echar raíces. Entonces, tú como joven, y están hablando de los jóvenes, pero realmente esto aplica para todos, porque cualquiera puede ser. Si tú tienes en el mercado laboral quince años haciéndolo mal, tú tienes, o sea, si tú tienes en el mercado laboral, en la escarra corporativa, tú tienes quince años y realmente es un año repetido quince veces. Tú lo que tienes un año, aunque tú tengas quince. Claro. ¿Entiendes? Porque la manera en la cual tú has intentado crecer no ha sido la correcta. No, se ha frustrado. Y por eso tú no has crecido. Y es porque necesitas entregarte. Y ese miedo, ese miedo de que yo no quiero que me traicionen porque viene de la familia. Yo no quiero que me traicionen. Entonces, la familia también te dice, ten cuidado, eso cualquier día te sacan por un brazo. Te vas a botar. Exactamente. O sea, hay frases. Hay frases. Ahí hasta, la gente busca hasta proverbios. El que trabaja, que se o qué, clavo de que se o qué. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú no te entregas y tú podrás decir, Juan Carlos, pero Luis, yo me he entregado y me han quedado mal. Y la vida, cuando tú no has escuchado que la vida no es justa. Usted no ha escuchado que aunque usted lo haga bien, a veces sale mal. Pero usted no puede dejar de ser bueno por gente mala. Correcto. ¿Entiendes? Entonces, usted tiene, usted, y la gente lo hace porque se entregan, oye, oye, entregan su cuerpo. No me hagan pensar por ahí. Entregan su cuerpo. Oye, se entregan su cuerpo a otra persona. Todo con agua y jabón tiene. Entregan su cuerpo a otra persona. Aquí no vamos a ir bien profundo. Oye, oye. Cuidado. Entregan su cuerpo a otra persona. Ajá. Tienen problemas, situaciones. Se separan. Y a los tres meses, a los seis meses, tú lo ves ya con otra gente, también compartiendo su cuerpo otra vez. ¿Y qué te hace pensar que es un trabajo diferente? Ey, tú ves. ¿Qué te hace pensar que es un trabajo diferente? Bueno. Un trabajo es exactamente igual. Usted se entrega. Usted se entrega. Y tú no tienes que venir ahora a cortarte la vena porque te cancelaron. Porque hay veces que hay cosas que se escapan de la gerencia, del liderazgo. Como por ejemplo, un divorcio. Un divorcio acaba con una empresa. ¿Y fue que quisieron salir de ti? No. Fue que vendieron el asunto. La mujer se quedó con el tema que no sabe nada del negocio y arranca a cancelar a gente. Claro. Y tú que tenías que estar ahí. Pero no fuiste tú. Ahora, ¿qué sí hay que tener en cuenta, Luis? Entonces, cuando usted se vaya a sembrar, usted debe estudiar. ¿Dónde? Estudiar dónde usted se va a sembrar. Uy, tú ves. Entonces, porque precisamente hago la observación. Como tú estás detrás del dinero, la gente no se da cuenta que se vuelven prostitutas laborales. Ay, ay, ay. ¿Entiendes? Prostituta corporativa. Ya, ya, ya. Y donde le dan 5,000 pesos más, 10,000 pesos más, ahí yo me voy, mi amor. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? Yo hago lo que tú quieras. ¿Qué es lo que tú quieres? Entonces, cuando es así, cuando es así, entonces usted es dispensable porque usted no tiene valores. Claro. Usted no tiene ideales. Usted no tiene concepto. Usted no tiene carácter. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué la persona que va a escoger una empresa, qué debe, o mi hermano, esta empresa, qué es lo que hace. Claro. Se alinea con mis valores. Oye, ¿cómo puede ser? Por ejemplo, no que yo soy cristiano y tú trabajas un drink. ¿Cómo así? Pasa mucho, pasa mucho. Va a haber un conflicto todo el tiempo. Tú, cada vez que pasa una cerveza, está el señor, perdóname. ¿Entiendes? O sea, tú no puedes, ah, pero te gusta, te gusta, como dicen en la calle, el teteo, te gusta la mala vida, tú eres Drácula. Ah, pues no hay ningún problema, trabaja en un drink, ¿entiendes? Trabaja en un drink, trabaja en la mala vida, dale para allá, ¿entiendes? Ahora bien, usted tiene que estudiar dónde usted va a ir. No puedes ir con el concepto nada más de buscar dinero. Claro. Porque si vas con el concepto de buscar dinero, entonces a sí mismo te van a tratar. Cualquiera que coja 10 mil pesos menos que tú, te arranca en la cabeza. Claro, y se lo van a pagar. ¿Entiendes? Entonces, usted tiene que ver el liderazgo, si lo puedes ver, porque hay empresas que ya no se ven, porque son tan grandes y tan estructuradas que no se ven. Y mi recomendación a todos los que están buscando empleo es que no busquen empleo en empresas grandes, porque donde todo está organizado, usted no brilla. ¡Wow! Donde todo está organizado, usted no brilla. Usted brilla donde las cosas están desorganizadas, donde hay basura y usted las recoge. Mira a este recogiendo basura. Donde hay un polvito y usted lo barre. Mira a este barriendo. Donde hay que cargar algo y usted lo carga. Mira a este cargando. Entonces, el que tiene la actitud de hacer lo que sea, lo necesario, inmediatamente escala. Porque como se necesita de todo, si usted suple, a usted le pagan. ¿Se entendió? Si usted da todo, usted va a recibir todo. O todo lo que usted pueda. Sí, claro. Pero por lo menos ese sentido de entrega, como tú bien mencionabas, que tú te plantas, te siembres ahí. Claro que sí. Y te entregues, y te dispuestos, ¿verdad? Claro que sí. Tú te vuelves indepensable. Y de negociación también. Vamos a trabajar. Trabajamos. Seis meses. Luis, mira, yo me quiero... Cuando usted tenga un momento, yo me quiero ver con usted. Ah, perfecto. Vamos a ver. Cuando los dueños están ahí, de una vez te sacan tu espacio. Claro. Dime qué es lo que pasa. Mira, yo me he dado cuenta que durante seis meses esta posición ha estado vacante y yo he estado apoyando. Claro. Y tú dices, por ejemplo, Luis dice, no hemos dado cuenta. De verdad que sí, estamos muy agradecidos. Yo quisiera ver cuál es lo que ustedes están ofreciendo en el mercado por esa posición. Claro. No, nosotros estamos buscando a alguien de 20 mil pesos. Deme día a mí, yo lo sigo haciendo. Ok, vamos arriba. ¿De verdad? Claro que sí. Mire, yo puedo, ya yo termine la universidad, o yo puedo dar dos horas más aquí, yo puedo hacer esto. Yo voy a comer en 15 minutos, voy a coger los 45, pero démelo día a mí, que yo lo necesito. Yo asumo la responsabilidad. Exacto, yo asumo la responsabilidad. Usted se ahorra 10 y yo me gano 10. ¿Qué le parece? Ah, pero si no hay carácter, y de que tú vas a hablar, tú estás, y tú comienzas ahí a... O peor, que si no es tanto, yo no lo cojo. Yo no tengo la culpa de eso, porque yo como empresario creo que tú lo hagas de gratis por los siglos de los siglos. Claro. Amén, mi amor. O sea, yo no, yo, si me sale gratis, esa conversación yo la aplazo hasta que se seque el malecón. Claro. Entonces, usted es que tiene que tener el carácter de usted decir, yo lo hago, seis meses, un año, dos años. Ey, vamos, ¿qué es lo que? Vamos a rebutar esto, claro. Porque ya igual tú la estás haciendo tú, ¿entiendes? Ahora, si tú la haces por 15 días y quieres venir a frontear y a empujar. Y a exigir. Y a exigir. No, mi hermano, eso es ruede. Ahora... No, y eso que te decía, por ejemplo, ah, no, paga 20 mil pesos. Ah, no, yo lo que estaba esperando era 30, digo que no. Cuando viene a ver me estoy perdiendo una oportunidad. Pero totalmente, porque es que si tú haces esa negociación y la haces bien, ¿cómo que usted quiere que lo hagamos? Claro. ¿Usted quiere que yo lo siga haciendo sin cobrar nada? La empresa necesita. Oye, oye, ¿cómo es? La empresa necesita que yo lo siga haciendo sin recibir ninguna remuneración. Sí, la empresa lo necesita, perfecto. Está bien. Un año más, por lo menos. Regálame un año más. Y al año, ¿qué va a suceder? Claro. Tú ves, tú... Al año. ¿Qué hablando se entiende la gente? O sea, al año que va... Pero tú tienes que tener... ¿Qué hay que tener? Completamente. Sí, sí, sí. Hay que tener... ¿Entiendes? Para tomar... Pero, 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 ¿qué sucede? En las relaciones hay algo que se llama banco emocional. A ver. Banco emocional. Y el banco emocional es literalmente un banco. Por eso la gente dice la expresión, yo deposité mi concepto. Uh, ok. ¿Entiendes? Entonces ese banco emocional tú vas haciendo depósito. Y ese depósito que tú haces es con el trabajo. Óyeme, aquí no estamos en... Yo tengo mi actitud. Yo tengo... Pero yo también tengo situaciones. Claro. Yo también tengo sueños que yo quiero cumplir. Y esos sueños se cumplen con dinero. O sea, yo estoy aquí haciendo un trabajo y estoy entregándome por la empresa. Yo quisiera ver en algún momento. Yo estoy sembrando porque yo estoy bajando el lomo. Claro. Y estoy en el sol sembrando, pero es porque yo estoy soñando con la cosecha. O sea, no me... No me venga que... Claro. Tampoco es regalar. No, mi amor. Espérate. O sea, tenemos límites. Y yo tengo situaciones también. Hay cosas que yo quiero desarrollar. Hay cosas que yo quiero hacer en mi vida. ¿Entiendes? Ahora bien, yo estoy trabajando, estoy metiendo manos. Ta, 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 ta. Pero llega un momento donde tú dices, el banco emocional está creciendo en los ojos del líder, en los ojos del empresario, idealmente del líder, idealmente del dueño de la empresa. Claro. Porque hay veces que cuando hay gente por la mitad, no quieren que tú crezcas. Quieren que tú crezcas, pero no más que ellos. Claro. ¿Se ha entendido? Sí, sí. Quieren que tú crezcas, pero no más que ellos. Y entonces ahí que se convierte el asunto. Tú tienes que identificar a quién es el próximo en la escalera. Y a ese que tú tienes que servirle. Y cuando digo servirle, no estoy hablando de como la gente lo interpreta, que es como lambero. Como humillante. No, 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 no. Eso se llama liderazgo. Liderazgo es servicio. Precisamente por eso Jesús le da el beso a la gente. Y el Papa, el día de hoy, llega a los sitios y dice, habla con los empresarios. Y se arrodilla a darle beso en los zapatos. ¿Por qué? Porque el que se humilla es precisamente el que será exaltado. Entonces no es una humillación. Es tu deseo agresivo de agregar valor. ¿Entiendes? Es que nada que te pase por el radio de lo que tú puedas ver, tú lo vas a dejar pasar. Dice, ¿por qué no es tu trabajo? Es que tú le metes la mano a todo. A todo lo que tú estás en la capacidad de aportar. Y siendo coherente con tu entrega totalmente. Correcto. No, y ni cuidándote de la principal. Porque cuando tú te entregas a lo extra y te olvidas de lo principal, entonces te exigen por lo principal y lo extra ya no se ve. Claro. No, es que tú hagas lo que te toca y más. Claro. Precisamente en la Biblia dice, siervo inútil, tú solamente haces lo que te piden que hagas. Eso lo dice la Biblia. ¿Entiendes? O sea, el siervo inútil es que hace lo que le piden. El siervo útil es el que hace más. ¿Entiendes? Entonces, usted va depositando en ese banco. Claro, que todo se resume en lo que teóricamente hemos escuchado como agregar valor. Que es lo que la gente no entiende. O sea, todo eso que estamos cocinando es el resultado de lo que es agregar valor. O sea, ¿qué me estás dando tú? Que fulano, 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 que también son máquinas de trabajo igual que tú, en esto que pudieras una factoría. ¿Qué tú me estás dando de valor agregado para mí? Que no te hagas nada de ello. Claro, porque tú debes decir indispensable. Claro. Que la gente no lo entiende. A veces no queremos ir tú en esa posición. No, yo soy técnico. A mí que pagame mi cuarto y ya. No, pero, no, y está bien también si tú eres técnico de etapa de volcanes. ¿Entiendes? O sea, si tú eres, si tú trabajabas en SpaceX y ahora estás en República Dominicana, a ti hay que darte tu dinero, ¿entiendes? Pero si no es eso, mi corazón, si tú lo que haces es prende y apaga máquinas y arregla printer, hazme el favor. O sea, tus capacidades y pones redes, tus capacidades las puede hacer otro. Claro. ¿Entiendes? Entonces, tú tienes que estarte tranquilo porque también es un tema de autoestima. Hay gente que la tiene inflada y hay gente que la tiene deprimida. Entonces, todo tiene que ver, al final, por eso yo hablo de crecimiento personal y no de estos temas, porque todo tiene que ver con tu esencia, contigo, con lo que pasa dentro. Con lo que hay adentro. Ahora, para completarte la idea, tú vas depositando en ese banco emocional. Vas depositando y depositando y depositando. Y llega un momento donde tú puedes tener esa conversación. Claro. Pero tú tienes que asegurarte de que tú tengas saldo porque tú vas a un retiro. ¿Entiendes? Claro. O vas a un retiro. ¿Entiendes? Entonces, esa conversación es un retiro. ¿Entiendes? Porque ya la persona con la que tú estás hablando ya entiende tus intenciones. Claro. Que no están nada mal porque yo tengo sueños y los quiero cumplir. Claro. Y si no va a ser aquí, pues entonces yo comienzo a buscar dónde los voy a hacer. Tranquilo. Óyeme. No pasa nada. A la clara, a la clara. O sea, ¿qué es lo que hay que esconder? No hay nada que esconder. ¿Entiendes? Precisamente cuando tú lo escondes es que no se sabe cuáles son tus intenciones realmente. Entonces, tú empiezas a no explicar que dicho sea de paso es el nivel de conciencia número cuatro. En mi libro Despierta fue el primer libro que escribí en el 2017. Tiene siete niveles de conciencia. Y precisamente eso es lo que la gente necesita, ir elevando el nivel de conciencia. El primer nivel de conciencia es, por ejemplo, el de supervivencia. Que eso es. Es el más básico. Es el más básico. Ese es el animal. Ese es el nivel de conciencia de supervivencia o animal. Eso tú y una bestia salvaje es la misma cosa. Es personas que están buscando literalmente para comer todos los días. ¿Entiendes? O sea, no se han desarrollado en sus otras capacidades humanas. O sea, están en la más básica que es subsistir. Luego vienen las masas, que es el animal domesticado. ¿Entiendes? Entonces, entra a esta hora, sale a otra hora. Se comporta como socialmente se demanda. Se mueve el rabo, todo eso. ¿Entiendes? Ok, perfecto. Se sienta, prepara, baña, todo. Pero, masa. Él va con el grupo. Claro. ¿Entiendes? Que ahí queda la gran mayoría. Ese se pone la colbatica. Ese se bebe la cerveza los miércoles. Que oye bien y el cuerpo lo sabe. ¿Entiendes? Ese tiene todas esas... Porque puede y me lo merezco. Porque puede y me lo merezco. Esos son los que ven la final de la NBA. La final de la pelota. Peor, peor. La final del rugby. El que dice, yo no le aguanto pi a nadie. Ah, no, increíble. Yo no le aguanto pi a nadie en ningún trabajo. No, pero se la vive comiendo todos los días. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, su vida literalmente es eso. Él no le aguanta a nadie, pero eso es en su mente que está. Claro, pero de ahí para afuera. ¿Entiendes? Él vive ahí por su infinidad de limitaciones. O sea, eso no es vida. Eso es supervivencia. ¿Entiendes? Eso no es vida. Si usted tiene que calcular seis meses para comprar una taquilla de un concierto. Eso no es vida. Eso es supervivencia. ¿Entiendes? Entonces, esa está en las masas. Luego viene el nivel de aspiración. Es el nivel número tres. Donde dentro de las masas yo comienzo a aspirar por una mejor vida. Que son la gente que mínimamente el que escucha este podcast está en ese nivel de conciencia. Ninguna persona que está en las masas escucha esto. No lo escucha. ¿No le parece interesante? No, eso no le presta atención. No, no. Son las personas, las personas que están en las masas son las personas que pueden recitar un dembow del principio al fin. Si usted puede recitar, no, y no se van a ofender porque no lo van a escuchar esto. Claro. Yo lo puedo decir libremente porque no lo van a escuchar. Claro, ellos no son el público. Una vez, una vez había un tipo haciendo un ejercicio rarísimo en el gimnasio. Y yo de verdad, yo no, es muy delicado tú decir cosas en el gimnasio porque la gente... Es que es lo que está diciendo. Exactamente. Y menos uno que no se ve que está fuerte. O sea, yo me veo normal. No, yo no. Entonces, yo le iba a corregir el ejercicio, pero mi mente me dijo, no le digas nada que la disciplina no le va a permitir que se lesione. Yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú... Yo quiero que... Let that sink in. O sea, deja que eso entre... Yo te lo voy a explicar. Oye lo que me dijo mi mente. No le digas nada que la disciplina no le va a permitir que se lesione. ¿Qué quiere decir eso? Que él lo puede hacer mal un día y no le va a pasar nada. Él no va a venir mañana. Él no viene pasado porque él no tiene la disciplina. Porque alguien que esté haciendo ese disparate se ve que no viene. ¿Se entendió? Cuando usted ve en el parque una persona en sobrepeso corriendo, ese está empezando porque nadie en sobrepeso corre. ¿Se entendió? Porque a los tres días, cuatro días, esto tiene dolor en las rodillas. Va a dejar eso. Entonces, la gente que está escuchando esto, tú puedes... Y se lo digo a ustedes de ahora adelante. Hablen libremente. Porque hay veces que tú estás cohibiéndote para que alguien no se ofenda. Pero la gente que son de cristal no escuchan esto. No lo escuchan. Esto lo están escuchando la gente como tú y como yo que están tirando para adelante y que precisamente están buscando a alguien que se lo diga claro. Claro. Alguien que se lo diga claro. Estamos buscando claridad. No estamos buscando maquillaje. ¿Entiendes? Entonces, en ese sentido... Esa es la tercera etapa. Aspiración. Aspiración. Aspiración son las personas que están en las redes y ellos siguen todas estas cosas. Todas estas cosas las siguen. No hacen nada, pero lo escuchan. Claro. Aspiran, pero no accionan. Y yo estoy hablando de los niveles de conciencia porque en el número cuatro es expresión individual. Ok. Y expresión individual es cuando tú, en aspiración, tú no hablas porque tus círculos son las masas. Y cuando tú hablas te atacan. ¿Qué es lo que tú haces...? Metiéndote ahí, diciéndote tal o cual cosa. ¿Qué es lo que tú haces viendo eso? Si tú sabes que aquí nadie en esta familia ha viajado. ¿Qué es lo que tú haces viendo eso y aquí nadie se ha graduado? ¿Qué es lo que tú haces viendo esos carros y tú sabes que...? O sea, te atacan porque al mediocre no le gusta que el otro avance porque al mediocre no le gusta morirse solo. Claro, necesita compañía. Exacto, necesita compañía. Entonces ellos te van a atacar. Entonces tú lo que aprendes es a no decir nada. Y tú sigues gente por el Instagram y sigues dieta. Son gente que siguen dieta, siguen live, siguen todo, pero no hacen nada. Estamos claros de que estamos hablando, ¿verdad? Claro, claro. Pero eso es un muy buen nivel de conciencia. Porque eso quiere decir que tú abriste los ojos. Claro, está intentando salir de ese montón. Y tú ahora estás cuestionando para dónde vamos, porque tú estás en un rebaño. Y entonces tú dices, voy a preguntar, los de adelante deben de saber, vamos a preguntarle a los de adelante. Tú le preguntas a los de adelante y los de adelante dicen, no, los de atrás son los que saben porque vienen empujando. Entonces tú te vas a los de atrás y los de atrás te dicen, no, los de adelante son los que saben porque van adelante. Claro, van a liderar. Nadie sabe. Nadie sabe por dónde vamos. ¿Entiendes? Entonces tú comienzas a ver y tú dices, no, pero ¿por qué vamos por aquí? No, déjame yo coger por aquí. Y entonces cuando tú coges por ahí, tú eres la oveja negra. Ay, ay, ay. Porque tú te saliste del rebaño. Entonces ahora tú piensas diferente, ¿entiendes? Y tú comienzas a explorar una vida diferente y comienzas a ver que hay gente que está en matrimonio y no se ha divorciado. No como te han dicho. Claro. Cuando yo me fui a casar, yo tenía un compañero de la universidad, Luis, que me dijo, cuando tú te vayas a casar, yo tengo 19 años con mi esposo, cuando tú te vayas a casar, cásate, cuando tú vayas a firmar, firma con una hoja de carbón abajo para que tú firme arriba el acta de matrimonio. Claro. Pero firme abajo, ahí mismo el divorcio. El divorcio. Oye, 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 oye el nivel de este consejo. Un consejo, un consejo y precisamente, entonces tú comienzas a ver en aspiración que, oye, hay gente que realmente se mantiene junto. Ey, hay gente que realmente vive fit, no fat, ¿entiendes? Oye, hay gente que realmente tiene su negocio y avanza. Ey, hay gente que tiene su empleo y avanza. Claro que se puede organizar financieramente y lo logra. Claro, pero yo conozco gente que en su empleo hace 10 mil dólares y 15 mil dólares, que yo le doy mentoría, que mi esposa le da mentoría de finanzas. Aquí en este país, 10 mil, 15 mil, 5 mil. Yo lo conozco así, ahí, y se están haciendo su dinero. Pero, ¿por qué? Porque, ¿dónde está el inventario que tú tienes? ¿Dónde está el local? ¿Dónde está la infraestructura para tú poder hacer negocio? Hay veces que tú no la tienes, hay veces que lo único que tú tienes es el deseo, y el deseo no factura. El deseo no factura, usted tiene que tener infraestructura. Hay dos cosas que usted necesita para tener negocio. Usted necesita gente e infraestructura. Usted puede tener una plaza muy bonita, pero si no va gente, hay negocio. Claro. Hay negocio. Pero usted puede tener mucha gente en un rampa, no sé, en un solar, pero no hay infraestructura. Hay negocio. No hay negocio. Claro. Usted tiene que tener a las dos. Y hay veces que tú, como emprendedor, soñando, hay veces que... No, si tú no la tienes, ¿cómo tú lo...? Con unos tipos que andan enseñándote en la calle, y dicen, carro, y vaina. Oye, mientras más te enseñan, menos tienen. Porque el que es rico no necesita enseñar. El que es pobre necesita aparentar que es rico. ¿Entiendes? Por eso yo ando así. Yo me puse una chaqueta hoy, porque a mí me dijeron, ¿pónde está una chaqueta? ¿Entiendes? Pero yo ando así, tranquilo. ¿Por qué? Porque yo no necesito aparentar nada. Y mira que si me hubiesen dicho, yo te digo, no, quítate, olvídate. No, a mí me gusta también, porque es diferente, por lo menos, tú sabes. Pero cuando tú comienzas a expresarte individualmente, ¿entiendes? Y tú comienzas a poner acción, porque el nivel de conciencia número cuatro, tú comienzas a poner un poquito de acción. Y se empuja un poco a poco. Pero vuelve y empieza. Y ahí son la gente que duran 15 días en algo y se quitan. Duran un mes. Tú vas bien. Todo el que está escuchando eso y le está pasando eso, vas bien. Lo que tienes que es persistir. La gente viene donde mí, Luis. No, que yo tengo un problema de enfoque, un problema de disciplina. Tú no tienes problema de disciplina. Lo que pasa es que a ti nunca te han modelado disciplina. ¿Quién en tu familia tiene 20 años haciendo algo y no se ha quitado? Nadie. Pues entonces tú no sabes lo que es disciplina. Nunca te la han modelado. Te han modelado el procrastinar. Eso sí. Te han modelado el quejarte. Te han modelado el endeudarte. Te han modelado el emplearte. Entonces, no es que haya... Tú no tienes de dónde jalar. Exacto. Tú no tienes de dónde aprender. Simplemente síguelo intentando. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Para conectarlo con el principio. Que cuando tú tienes sueños y tú quieres hacer cosas, tú debes de escoger bien. Porque mira de dónde estoy encando cada vez. Tú debes de escoger bien dónde tú te vas a sembrar. Para tú entregar lo poco que tú tienes, la poca experiencia que tú tienes, dónde yo la voy a entregar. Y dónde también me va a servir a mí como plataforma. Porque hay lugares donde tú vas a aprender, pero es látigo puro lo que hay ahí. Y no hay como mucho aprendizaje en lo que tú quieres desarrollarte, en lo que tú quieres vivir. Entonces, tú debes de escoger, que es una paradoja, es algo bien interesante, que cuando estamos menos preparados, es cuando la vida nos pone a escoger o a decidir las decisiones más fuertes de nuestra vida. 18, 20, 22 años, tú tienes que escoger dónde tú te vas a sembrar en el trabajo y con qué pareja tú vas a hacer vida. Porque más o menos ahí es que llegan la pareja. Ahora me llego a mí con 19 años. Wow. 19. Y yo tenía 18 cuando yo era conocido. ¿Entiendes? Y ya a los 25 estábamos casados y mudados con alquileres en el banco. ¿Entiendes? O sea, el banco me compró la casa, el banco me compró el carro, el banco, entonces yo tenía todo, todo eran alquileres, pa, 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 pa. ¿Entiendes? Entonces, usted ve eso, usted evalúa que lo que se hace en la empresa vaya con tus valores, pero si tú no conoces tus valores, ¿cómo tú lo haces? Claro, te siembra donde sea. Te siembra donde sea. Te siembra donde sea. Y entonces, luego tú dices, y tú dices, ah, pero me sacaron de aquí, me sacaron de allá, es que tú no evaluaste. Claro. Entonces, tú te vas a intentar, entrega donde sea, porque tú no entiendes tu valor. Y cuando usted no entiende su valor, el otro te pone el precio. Uy. Poderoso. El otro te pone el precio. Poderoso. ¿Entiendes? El otro te pone el precio. Entonces, bueno, entonces la familia te dice, que está en las masas, te dicen, no, cógelo ahí. Arranca ahí mientras tanto. Pero ese mientras tanto se convierte en ocho años. Uy. Esperando que te consideren. Pero, ¿cómo te van a considerar si tú no te has considerado a ti? Claro. Tú tienes que considerarte a ti. Tú tienes que invertir en ti. Cuando tú llegas en la noche y tú pones la serie y la serie le gana al libro, nadie está decidiendo por ti, tú estás decidiendo por ti. Yo, como empresario, yo no tengo que pagar por tu ignorancia, yo no tengo que pagar por tu desidia, por tu falta de disciplina. Al contrario, yo estoy tratando de buscar quemada cobrando menos. Claro, para pagarle lo menos. Es lo menos posible. O sea, la puja eterna del empresariado y del mercado es que el empleado quiere ganar lo máximo haciendo lo mínimo. Y el empleado quiere pagarle lo mínimo para que haga lo máximo. Exacto. Esa es la puja constante. ¿Entiendes? Entonces, si tú me estás pujando y me estás dando muchos problemas, yo te saco y entro otro. Claro. Porque yo entiendo que todos son iguales. Pero cuando tú te diferencias, cuando tú en la hora de almuerzo estás leyendo un libro y no te pones a hablar a vacuencia con los compañeros tuyos. Cuando tú llegas temprano y te va tarde. Cuando tú haces más de lo que te piden. Cuando tú das ese extra, no 15 días ni 3 meses, sino que es parte de ti. La gente ve y dice, oh, pero este es diferente. Claro. Luis es diferente. Este es diferente. Y cuando aparecen las posiciones, sale tu nombre. Y tú dirás, Luis, Juan Carlos, pero yo tengo un tiempo comportándome así y eso no me está sucediendo porque no evaluaste dónde entrar. Claro. ¿Entiendes? Y hay empresarios que tienen su colmillo. Y no importa lo que tú hagas, para la esencia de la empresa que es, para lo que la empresa es, él no necesita a alguien diferente, al contrario, él necesita, mientras más estándar, mientras más igual, claro. Mejor. Entonces, por eso no podemos entrar en empresas grandes, tenemos que empezar en empresas pequeñas donde tú conectes con el dueño. Y en un par de meses, no un par de meses porque sería realmente muy atrevido. pero un tiempo. en años tú puedas, tú estás tan cerca, pero tan cerca, que tú te vuelves socio de la vaina. Claro. Sin haber puesto nada al principio. Oye, oye, qué loquera. Oye, sin haber puesto nada al principio, ya tú eres socio, porque el dueño, dependiendo de la edad, se quiere ir del país, se quiere ir 15 días y te lo deja a ti. Pero yo conozco una persona, un tipo que se llama Carlos, que vinieron uno italiano aquí, saludo para él, que vinieron uno italiano aquí y pusieron un asunto de, él hace de, se llama Fundición Glode, una cosa así. Él hace medallas, pines, bañas, todo eso, y él era el vendedor. El vendedor. Y llegó el italiano, los italianos montaron todo, máquina local, todo, compraron el local, todo, y arrancaron. Asumieron ese costo. Cuando eso, cuando eso italiano comenzaron a salir para la calle y comenzaron a conocer la cultura dominicana, se desesperaron, porque el europeo se desespera. Claro. ¿Entiendes? Y a los 6, 7 meses, le hicieron una propuesta, le dijimos, nosotros no vamos ahí, te vamos a dejar la cosa aquí. Quédate ahí. Él me lo contó a mí, como yo te lo estoy contando a ti, y él me lo contó a mí, la empresa es tuya, tú no mandas para allá el 20, el 30%, y ya tú sabes. El tipo se volvió dueño de la noche a la mañana. Dueño, se volvió, pero durante esos 7 meses, ¿por qué le dieron la empresa a él? Porque él era un buen vendedor. Y a él le decían que no, y que no, y que no, y él estaba ahí, ahí dándole en la calle. Y cuando ellos dijeron, o desmontamos, o se lo dejamos a él, te dijeron, vamos a intentar dejándose a él, y cuando se lo dejaron, funcionó. Y el carácter que él tenía, él pudo amortiguar el peso de la empresa. Cuando el peso le cayó, y el carácter de él, sus valores, su ética de trabajo, porque si o te aplasta la responsabilidad, o te aplasta, o tú la aguantas. Entonces, cuando llegó el momento que él no tenía la oportunidad, pero él estaba preparado para la oportunidad aunque tú no la tenías. Tenía el carácter adecuado. Entiende, porque tú tienes que prepararte, es mejor estar preparado y no tener una oportunidad que tener una oportunidad y no estar preparado. Entonces, cuando llegó el peso, cuando llegó el peso de la oportunidad, él lo pudo aguantar. Hoy en día, ¿qué? El dueño. El dueño, el dueño, el que firma, el que hace, y él manda para allá, para Italia. Su 20, su 30. Exactamente. Pero, ¿qué puso él al principio? ¿Cuánto cuesta esa mano? No, ¿Cuánto cuesta el local? ¿Cuánto cuesta todo eso? Al contrario, le empezaron pagando a él en vez de él invertir en eso. Entonces, mira el poder de la actitud. Mira el poder de la actitud. Es el poder de la actitud. Ahí estaba él invirtiendo. Claro, y no lo estaba haciendo por dinero, porque dinero él no estaba ganando. Es lo que vio fue la visión y dijo, él era el único, el único vendedor. Ok. Él era el único. Entonces, el mercado entero. Dijo aquí, aprovechó la oportunidad. De algo dificilísimo de vender, pero yo soy el único que lo estoy vendiendo. Entonces, todo es como tú lo veas. Claro. Todo es como tú lo interpretes. Entiendes, entonces, tú tienes que ver los valores de la empresa, ver los valores de quien la está dirigiendo, porque si tú estás viendo que quien la está dirigiendo está peleando con la mujer y le está entrando a golpe, trata mal a los hijos. Si trata mal a su esposa, ¿cómo te va a tratar a ti? ¿Eh? Si trata mal a su mamá, si está... ¿Tú me está entendiendo? Sí, claro. Entonces, tú identificas por qué la gente se mete en esas empresas que hasta a veces maltratan a la gente y se quedan. Por el miedo. Por miedo a no perder el dinerito que están ganando. Claro. Entonces, cuando tú tomas tus decisiones desde el miedo, tú tomas las decisiones, tú las tomas pensando en las consecuencias. Cuando tú tomas las decisiones desde el amor, que esas son las dos emociones madre, amor y miedo, tú tomas las decisiones pensando en los beneficios. Entonces, yo voy a tomar la decisión de yo irme. Yo podré tener alguna situación de dinero. Claro. Yo podré tener... Y más los jóvenes. Los jóvenes tienen que hacer eso temprano, si viven donde sus padres, porque usted... usted dice, no porque lo puedo perder todo, pero tú no tienes nada. Claro. Tú no tienes nada. No tienes nada que perder. Tú no tienes nada que perder. Arriesgalo todo. Tú no tienes nada que perder. Investiga bien dónde tú te puedes colocar, dónde tú te puedes sembrar. ¿Entiendes? Y una vez tú entres, porque también se puede ver de una manera por fuera y ser otra cosa por dentro. Como también se puede ver mal por fuera y cuando tú entras es otra cosa. Entonces, probando, es que se sabe. ¿Entiendes? Probando que se sabe. Luis, dime tú por dónde vamos a llevar. No, mira, yo creo que esta conversación nos da como para tres o cuatro episodios más. Yo creo que nosotros pudiéramos cerrarlo ahí, yo quizás recapitulando, porque para mí tiene demasiado valor esta conversación. Yo creo que... Y mira que la conversación empezó con una pequeña pregunta, pero al final hemos demostrado muchos discursos y yo sé que hay muchos más en términos laborales que la gente tiene mucha hambre. ¿Pero cuál fue la primera pregunta? La pregunta era de si trabajar para otros y invertir en ti. Y a mí me queda muy claro, a mí me queda muy claro. Lo es absolutamente. Cuando usted esté listo, cuando usted esté listo y usted tenga seis meses, un año ahorrado de lo que a usted le cuesta vivir, entonces ahí usted puede salir para la calle. A emprender. ¿Entiendes? Y si usted tiene que volver a emplearse, cero vergüenza, porque es que muchas veces emprendemos no porque queremos emprender, sino porque queremos la atención de la familia, queremos ganarnos respeto de alguien. Claro. ¿Entiendes? Entonces tú te quieres convertir en el dueño. ¿Entiendes? Pero otra manera de contestarte eso, y por eso te hice la pregunta, es con una historia que me hizo un mentor mío. Él fue a un restaurante, él iba a un restaurante constantemente y pusieron un mesero nuevo. Y el mesero estaba muy diligente atendiendo. Y él dijo, bueno, es nuevo, por eso está así. Pasaron los meses y siguió siendo así. Y hubo un día que él lo habló y le dijo, ven acá. Ven acá. ¿Por qué tú siempre estás sonriente? ¿Por qué tú siempre estás? Y él le dijo, no, porque yo estoy agradecido de estar aquí. Porque yo estoy entrenándome para cuando yo tenga mi restaurante. Y este empleo para mí es un entrenamiento pago. Un entrenamiento pago. Cuando yo esté listo para tener mi restaurante, ya yo voy a saber porque ya yo sé cómo estoy aprendiendo qué es lo que pasa en la cocina, cómo se factura, cómo se recibe a los clientes, cuál es la rotación. O sea, hay veces que los jóvenes que están escuchando, Luis, quieren emprender y usted no tiene nada. Usted no tiene nada. Usted lo que le toca es por lo próximo de 20 a 30. Lo dijo Jack Ma, no, yo, por Dios, yo soy una hormiga, yo soy una rata. O sea, Jack Ma, Jack Ma dijo, de 20 a 30, usted trabaja en la empresa de alguien con valores. Ahí está el video, lo pueden buscar, con valores, para que usted entienda cuáles son los sacrificios, cómo que se trabaja el día a día. Usted aprende eso. Cómo se hacen las cosas. Cómo se hacen las cosas. Y luego a los 30, usted arranca, ¿entiende? Y le das a lo tuyo. Pero tú le tienes que dar a lo tuyo con experiencia. Hay muchachos que, no, que yo quiero, porque ahora con las redes sociales y con todo este emprendimiento digital, yo todo lo puedo. Exacto. Y darle para allá. Hay veces que tú estás tan ciego que quieres creer algo que cualquiera que te diga que se puede, tú lo crees. Porque tú estás tan deseoso de que eso sea una realidad que la mentira tú la vuelves verdad para ti. ¿Me entiendes? Entonces, pero cuando sale a la calle y te da cuenta que los clientes son mañosos, que los clientes no llegan. Que no llegan. No llegan. Y cuando llegan, quieren el trabajo gratis hasta que lo terminen. Y cuando lo terminen, le buscan un periquito para no pagarte. Cuando comienzan a ver todas esas cosas de los clientes, dicen, oye, pero emprender no es tan fácil. Entonces, los empleos, los trabajos son entrenamientos pagos. Si usted se quiere sembrar ahí, usted se siembra. Porque cuando tú ves un árbol de bambú, tú no sabes cuál bambú fue el primero. Todos están ahí grandotes. Claro. Entiendes, tú no sabes cuál fue el primero. Todos están ahí. Son parte de lo mismo. Exactamente. Entiendes. Así mismo, usted se siembra. Y si no se quiere sembrar y quiere hacer lo suyo, hágalo. Pero yo quiero, sería muy interesante, Luis, cerrar con lo siguiente. Y es que, empleado eres y jefe serás. Y todo lo que usted le haga a su jefe, te lo van a sentir después. Así que lo mejor que usted puede hacer es comportarse muy bien en donde usted trabaja. Porque a usted le van a hacer mil veces lo que usted haga ahí. Así que hágalo bien. Pórtese bien. Ten la actitud correcta. Desarrollate. Aprende. Invierte en ti. No trabajes para ellos. Trabaja para ti. Entiendo, trabaja para ti. Esto es estándar personal llegar temprano. Esto es estándar personal irte cuando el trabajo se acaba. Esto es estándar personal cuando tú desarrolles esas cosas en ti. Entonces la calle tú vas a estar listo. Más listo, porque listo nunca vas a estar. Pero vas a estar más preparado para la calle. Porque la calle es mil veces más complicada que tu empleo. Así que si tu empleo tú estás teniendo dificultad, olvídate de la calle. Porque la calle te va a aplastar. Así que esa sería una buena manera de ser. No, yo creo que después de toda esta reflexión, yo creo que es es importante ver que el empleo en la manera en como verdaderamente aquí hemos desnudado distintos discursos falsos que para mí no tienen mucho sentido ya y menos después de esta conversación. Creo que emplearte y ponerle la actitud adecuada y saber sembrarte en el lugar adecuado es poder tener el camino para construir la mejor versión de ti. Y evidentemente eso es invertir en ti. O sea que para mí esta conversación no tiene desperdicio alguno. Amén, gracias. Y de verdad un placer. De verdad creo que tú tienes una deuda conmigo y con la gente que escuchará no, mira porque te queremos aquí otra vez y con unos temas un poquito más complejos. Hay demasiado que hablar, demasiado que hablar. Más complejo. Y también voy a invitar a mi esposa que como empresaria y financiera también tiene mucho le tenemos el ojo ya. Tiene mucho tema. Mira, eso está grabado ya. Tiene mucho tema. Mira, qué bien, qué bueno que lo dijiste. Y también es bueno que en algún momento inviten también a mi hija Catherine porque ella nunca ha tenido un empleo formal. Entonces ella como joven puede hablar de lo que es sobrevivir en la calle sin emplear. Y ella puede hablar, puede dar testimonio de lo que no es estar en el mercado global. Ella nunca se empleó y nunca fue tampoco a la universidad. Ella es emprendedora obviamente, hija de nosotros aprendido temprano. Bueno, buenísimo. Yo creo que tenemos un buen compromiso aquí. Así que nada, señores. Yo sin más nada que agregar porque esta conversación ha sido de verdad épica para mí. Te quiero dar las gracias. De verdad que sí. Les invito a sigan a Juan en sus redes sociales Invierte en Ti y también sigan ese challenge viviendo bajo tus propios términos. Este próximo 24, 25. Involúqurense ahí. Vamos a sacar un poquito más de nuestra mejor versión y recuerden seguirnos siempre en nuestras redes sociales. Recuerden también que estamos en YouTube, Spotify en formato de video y en Apple Podcasts y sobre todo revisen su cuenta bancaria de preferencia porque en cualquier momento cae la nómina. Así que hasta la próxima quincena.